¿Qué tal? Esto es No Comment y en nuestra ocasión quiero hablar del estructuralismo en América Latina. El estructuralismo o escuela estructuralista surgió a mediados del siglo XX y fue promovido por psicólogos y sociólogos, aunque se extiende también a otras áreas como es la antropología, la comunicación, la literatura, y tiene por objeto estudiar los problemas económicos basándose en el origen y en la estructura para poder hacer los ajustes necesarios sin que se pierda el equilibrio. En realidad, el paradigma de corte estructuralista que surge aquí, o teoría del centro y la periferia, es un fragmento de un conglomerado mayor que ayuda en el entendimiento de problemas de desarrollo. En América Latina fue trabajado por la Comisión Económica para América Latina, la Cepal, con sede en Santiago de Chile. El economista argentino Raúl Previch propuso que aunque las teorías económicas ortodoxas en vigor podían ser válidas para los países centrales, no podía explicar el funcionamiento de las economías periféricas con su estructura distinta. Las naciones centrales eran aquellas consideradas como desarrolladas o de economía sólida. Los periféricos son los países menos desarrollados o en proceso de hacerlo. Los pensadores estructuralistas decían que en la conducción del comercio internacional habría beneficios tanto para países industrializados como para aquellos que exportaban materia prima. Una de las diferencias, según la Cepal, era que por la especialización del sector primario de los países periféricos se reducía a las oportunidades de crecimiento. Previch explicaba que luego de un tiempo había un alza de precios de los productos manufacturados en comparación con las materias primas. Esto se debía a que eventualmente los países tenían que exportar la misma cantidad de materia prima con la intención de poder importar la oferta de países industriales. También reconocía que no era posible separarse del comercio mundial ni tampoco rechazar el aporte económico extranjero. Aún así, los estructuralistas reconocían que la desigualdad comercial no era la única razón del atraso, aunque aceptaban que en América Latina no se aprovechaba el excedente como elemento que fomentara el combate a la pobreza. Decían que habría que sustituir la herencia dependentista de la época colonial por una estrategia de desarrollo interno, ya que desde la perspectiva estructuralista, semejante estrategia de desarrollo requeriría la creación de una alianza política entre la burguesía industrial, la clase media y algunos elementos de la clase trabajadora. El ala estructuralista esperaba que no solo se supiera la oligarquía, sino que se construyera una sociedad al mismo tiempo democrática, moderna, burguesa y eficiente. Los estructuralistas de la Cepal pensaban que había que tomar en cuenta factores sociales e institucionales para lograr un mejor desempeño en la economía. La influencia de los estructuralistas se vio en un modelo conocido como desarrollismo, aplicado en América Latina desde el final de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente. El desarrollismo buscaba una mejor planeación financiera y veía el Estado como el agente modernizador de los países en desarrollo, con la industrialización como punta de lanza. Cuando esta política se combinó con el populismo, cobró fuerza. Este populismo se vio, por ejemplo, en Argentina con Perón, y en México con Alemán Valdés, Ruiz Cortines y López Mateos. Aunque su sustento ideológico fuera disperso, pues era tecnocrático, antifeudal, quería implantar reformas y estaba en contra de las oligarquías. Esta tendencia cuestionaba las consecuencias nocivas del capitalismo en los países periféricos y la desigualdad en la economía, pero sin llegar nunca a sugerir un cambio radical como, por ejemplo, una revolución. Más información en el artículo de Cristóbal Durquey, Los paradigmas del desarrollo rural en América Latina. Muchas gracias y hasta pronto.